Si tuviera el valor te diría Tu piel respira libertad Si tu piel rosacó la mía Mis labios tenían ansiedad ¿Quién tiene alas pa' amar? Vuela y sin descansar Y si mis alas van Mi niño te voy a extrañar Si frente mío te tuviera Tu aliento alienta a mi amar Si una vez un beso te diera Ya no había muros que derribar Y si rechazas mi amar Mis alas tú vas a cortar Y si mis alas van Ni niño te voy a extrañar ¿Quién tiene alas? ¿Quién tiene alas? ¿Quién tiene alas? Encuentrase